Vamos a hablar de la sijá de Parashat Nassau Heleki Yudhet, la primera sijá. En esta sijá el Rebbe está explicando dos Rashis. El primer Rashi es del primer Rashi de la Parashat y después también otro Rashi más en la continuación de la Parashat. En la primera parte de la Parashat Nassau, la Torah habla sobre el cargo de los Levim, todo lo que llevaron las tres familias, Gershon, Kehat y Merari. Y cada uno estaban ahí las familias que entraron a trabajar en el Oel Moed. Y la Torah empezó ya a hablar de eso en la Parashat pasada, en Parashat Bamidbar, de la familia Kehat. Luego la Parashat sigue ahora con la familia de Gershon, que fue lo que ellos cargaron y llevaron. Y luego habla de lo que llevó la familia Merari. Y ahí la Parashat, cuando habla sobre este tema, en capítulo 4, versículo 34, ahí la Torah dice, el Pazuk, más adelante, el Pazuk 46 y 48, la Torah ahí termina contar todos los temas de, resumiendo, todas las familias de los Levim y que es lo que cargaron todos. Ahí la Torah dice que todos los que Moshe Rabbeinu contó de los Levim, de la edad de 30 a 50, todos los que vienen a trabajar Abodat Abodá y Abodat Masá en el Oel Moed. Los que estaban en esa edad entre 30 y 50 años son los que trabajaban en el Mishkan, Abodat Abodá y Abodat Masá. Entonces Rashi, sobre las palabras Abodat Abodá, un trabajo de un trabajo, ¿qué quiere decir? Es una expresión interesante. Y Rashi, que eso se refiere al canto que los Levim cantaron con los instrumentos musicales, con Metzaltáim, Metzaltáim son platillos grandes que había que con eso hicieron ruido, y Kinorot, que son violines, arpas, que esto se llama Abodat Abodá porque son Abodot que vienen acompañados a otras Abodot. Eso quiere decir que los instrumentos se usaban para el tema de los Corbanot, etc. Entonces por eso se llama Abodat Abodá. Más adelante vamos a hablar también sobre el próximo Rashi, sobre Abodat Masá. Primero hablando de este Rashi. Tenemos que entender ese Rashi. Pregunta número uno. En la Agmará, que esa es la raíz del Rashi, la fuente de donde el Rashi sacó su explicación, que esto es la idea de Abodat Abodá, la Agmará dice que es una Abodá, que es acompañando a otra Abodá, Shira. Dice nada más una palabra, Shira, canto. No se, no menciona ningún tipo de instrumentos musicales. Porque Rashi agrega que se trata de instrumentos musicales y trae esos dos ejemplos. También, ¿por qué Rashi trae justo esos dos ejemplos? Segunda pregunta. ¿Por qué no trae otros ejemplos? Había más instrumentos que se usaban. Pregunta número tres. ¿Por qué Rashi no menciona ninguna palabra sobre los cantos de la boca? Los Levín cantaron con la boca. Especialmente, ya en la Torah, venimos, viniendo a Parchiot, atrás, que existe el tema de cantar con la boca. Haz yashir, Moshe, Ubne Israel, era canto en la boca. Especialmente, como la Agmará dice, que es principalmente el canto con la boca. Los instrumentos vienen a ayudar. Y Rashi no menciona nada. Ahora, ¿no podemos decir que Rashi quiere traer solamente dos de los instrumentos generales? Porque en los versículos, en los psukim, encontramos que traen tres clases de instrumentos cuando quiere traer en general. Trae Nebel, que es otro instrumento que Rashi acá no menciona. Y trae Kinnorot y Metzaltayim, que sí, Rashi lo trae, que son los violines y los platillos. Entonces, si Rashi quiere traer los generales, que traiga los tres. Que los tres es Nebel, tiene que ver con todos los que están relacionados con la boca. Que Kinnor, son instrumentos relacionados con cuerdas que tenía. Y Metzaltayim, platillos, es que es para golpear y hacer ruido. Son tres generales y hay muchos detalles en eso. Entonces, ¿por qué Rashi trae solo dos y no trae tres? Entonces, también tenemos que entender, es verdad, que la palabra avodata, avodá, un trabajo para un trabajo, significa un trabajo que acompaña otro trabajo. Y por eso Rashi tiene que decir que eso se refiere al canto. Pero lo que es interesante es que hasta ahora no figura ni una vez el tema del trabajo de los Levim en los cantos. Lo único que encontramos hasta ahora es los trabajos de los Levim en llevar el Mishkan, cuidar el Mishkan, guardia, cargar las cosas. Pero el tema de cantar todavía no figura en la Torah ni una vez. La primera vez que figura en la Torah más adelante es en Parashat Be'alot Ha, todavía en tres parashiyot para adelante. Ahí es donde la Torah habla de Netunim, Netunim, y dice Rashi que es Netunim Lashir, que ellos estaban encargados sobre los cantos, la música. Entonces acá, que la Torah está hablando en mitad de hablar sobre qué cargaron los Levim y cómo contaron a los Levim por temas de trabajo, que tenían que tener la edad adecuada para trabajar el Mishkan. Y entonces, ¿por qué acá de repente menciona el tema de avodata, avodá, cuando todavía no sabemos que los Levim tienen la mitad del trabajo de cantar? Más adelante, próximo Rashi, ahí, avodat mazah, trabajo de cargo. Rashi dice, avodat mazah, de paquete, de cargo, que mashmao, Rashi agrega una sola palabra, que mashmao, como su traducción literal. ¿Qué es lo que Rashi quiere decir? Obvio, mazah, es un paquete, es cargo. ¿Qué es lo que Rashi quiere agregar? ¿Qué es lo que podríamos pensar y Rashi nos quiere explicar? Entonces la explicación, como se entiende, es que Rashi nos quiere explicar que a pesar que avodat avodá, dijimos que avodat avodá significa una avodá que viene a acompañar, otra avodá. Uno podría pensar que avodat mazah también significa lo mismo, una avodá que viene a acompañar la avodá de cargar, pero no el trabajo de cargar mismo. Por eso Rashi tenía que agregar, que acá no, avodat avodá, es que mashmao, el trabajo de cargar mismo, no un trabajo que acompaña el trabajo de cargar. ¿Por qué voy a pensar que existe un trabajo de, trabajo para el trabajo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede significar eso? Un trabajo para el trabajo de cargar. Si no existe aparentemente cargar, es cargar, que tiene algo para acompañarla. Pero podríamos decir, dice el Rebbe, podemos decir que una cosa es cargar, que es llevar, el cargo mismo que es llevar los paquetes, llevar las maderas y las telas y los recipientes del Mishkan, que había que llevarlo de un lado al otro. Eso es mazah. Y después está cuando uno lo tiene que poner arriba de las carretas. Eso se llama un trabajo para el trabajo. Había que agarrar las cosas y ponerlas sobre las carretas. Y esto se llama avodat mazah, un trabajo que acompaña. Y por eso Rashi quiere excluir, Rashi quiere descartar, descartar esa explicación. Por eso viene Rashi y dice, que no, avodat mazah es el trabajo mismo, que es el trabajo de llevar las cosas, las carretas y no descargarlo. Pero la pregunta es, es difícil decir que esto es lo que Rashi quiere descartar, es algo que todavía no lo estudiamos, ese tema de poner las cosas arriba de las carretas, es algo que recién lo vamos a tener más adelante en la parasha. Todavía no estudiamos, entonces decir que Rashi se refería a eso, es difícil decir que es así. Por otro lado, la pregunta que también surge, ¿por qué no? Quizás sí es la traducción de eso. ¿Quién dijo que no? ¿Por qué Rashi? ¿De dónde sacó Rashi? Que avodat, avodat significa un trabajo que acompaña otro trabajo, que son los cantos que acompañan las ofrendas. Y avodat mazah quizás también es lo mismo. Es el trabajo que acompaña, el trabajo de llevar los pelos, los cargos, que es el tema de ponerlo arriba de las carretas, quizás eso sí es el perush, que dónde sacó Rashi, que no. Especialmente que vamos a ver adelante, que esos fueron los trabajos de la familia de Gershon y Merari. Para entender todo eso, dice el revés, tenemos que volver al primer Rashi en la parasha de la semana. En la parasha de esta semana, Nassau, el primer Rashi, ¿qué dice? Rashi trae Nassau, el Roshmi no Gershon Gamhem. Nassau levanta, nombra el tribu, la familia de Gershon, también ellos. Y Rashi agrega qué significa, qué es también ellos. Así como te ordené sobre la familia de Kehat en la parasha anterior. Así también te digo hacer lo mismo con Rey Gershon para ver quiénes son que están en la edad de poder trabajar. Ahora, sobre este Rashi, los Mephashim preguntan, ¿por qué Rashi tiene que explicar con tantos detalles? Rashi es muy preciso y Rashi no dice palabras de más. Aparentemente Rashi podría decir corto, solamente decir Gamhem, igual como Vnei Kehat. Porque todos entendemos que la familia de Kehat sabemos que ahí había un censo de los que estaban entre 30 a 50, como estudiamos en la parasha anterior. Y Rashi ya ahí dijo que había que contar esa edad para saber quién está preparado para poder llevar los cargos de los recipientes de Mishkan que había que tener fuerza. Y eso era de la edad de 30 a 50 años. Entonces Rashi acá no tendría que repetirlo con tantos detalles. Rashi puede decir Gamhem, también ellos. Igual que Vnei Kehat. Y ya entendríamos solo. Sobre esa pregunta, viene el Maharal de Praga, que él tiene un perush sobre Rashi que se llama Gurarye. Y el Maharal de Praga explica que Rashi acá quiere enfatizar algo que podríamos equivocarnos. Uno podría pensar que el pasú Gamhem, nombrarlos, la familia de Gilshon, Gamhem, también ellos, esas palabras también ellos, va por las palabras que sigue adelante. De 30 años a 50. Que ellos también tienen que contar de 30 a 50. Así como la familia de Kehat se contaba de 30 a 50, ellos también 30 a 50. Rashi quiere descartar eso y decir que Gamhem se refiere a lo que dijo antes. Dijo Nasoedrosh. Nasoedrosh no es solamente contar, que eso es tifkot en hebreo. Naso es levantar, elevar. Elegí gente importante dentro del tribu de Gershon, Gam, así como en Kehat. Había que elegir gente importante para que puedan trabajar y llevar los paquetes. En eso también elegí Nasoedrosh también en la familia de Gershon. La pregunta es, si es así, porque la Torah lo dice en una expresión Gamhem, ellos también como secundario. Y en este tema, aparentemente, Gershon y Kehat son iguales. Así como Kehat había que tener gente con fuerza que pueden cargar, también en Gershon, igual como en Kehat había que tener gente con fuerza que pueden cargar, también en Gershon había que tener gente con fuerza que tenían que cargar. En el lenguaje de la Torah, Gamhem y Gershon parece como no igual, son en nivel inferior. Kehat son los principales y Gershon también. Porque también, si se trata del tema de elegir gente que sabe cargar, Gershon y Kehat están iguales. Los dos tienen que llevar paquetes y necesitan tener gente con fuerza que esta es la edad, de 30 a 50. Es interesante también que cuando el Torah, más adelante, habla de la tercera familia, Bnei Merari, ahí no figura la palabra Naso. Levantar, elevar, dice Tifkot que es nombrar. Ahí también era lo mismo que contaron la gente de 30 a 50 que tienen fuerza a trabajar y a pesar de eso no dice Nasoedrosh. Si Nasoedrosh es elegido, los que son aptos para trabajar, como dice el Maral de Praga, los que tienen más fuerza, más elegidos en el trabajo, tendría que decir Nasoedrosh, en Bnei Merari también. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que en Kehat, la primera familia dice Nasoedrosh como principal. En Gershon también dice Nasoedrosh, pero como secundario, Gam, o no al mismo nivel. Y en Bnei Merari absolutamente no menciona el tema de Nasoedrosh, dice solamente Tifkot, contar y no dice elevar. Podríamos contestar esa pregunta basado en lo que está explicado en otros lugares, que eso tiene que ver con la especie de trabajo que tenía, en la calidad de las cosas que llevaron. Basado a eso, fue la diferencia como la Torado describe con la palabra Nasoedrosh. Quiere decir, en el valor, en la santidad de las cosas que llevaron, había tres niveles. La familia de Kehat, ellos llevaron las cosas más sagradas. El Kodesh HaKodashim, el Aarón que tenía las tablas, la mesa, la menorah, Nisbeach, que eran las cosas más sagradas del Mishkan. Como ellos fueron lo más importante, por eso dicen Nasoedrosh, elevar la cabeza, porque es un trabajo elevado. La familia de Gershon, que ellos hicieron, llevaron telas y maderas que estaban en el Kodesh Kodeshim también, también tenía un valor especial. No tanto como Kehat, un poco menos, pero también, por eso dicen también Gamhem, poco menos, pero parecido. Pnei Merari, que ellos no llevaron nada del Kodesh Kodesh, de las cosas que estaban adentro. Ellos llevaron más las cosas que estaban afuera. Por eso, en ellos no está escrito Nasoedrosh. Hay una explicación así, en diferentes libros, en Medrashim y Perushim, pero decir que eso sea Perush en Rashi, el rey no le acepta. Es verdad que más adelante, en Parashat Balotcha, Rashi lo dice. En Parashat Balotcha, Rashi trae, cuando levantaron a los Levíim, que Hashem le dijo a Aarón, levantar a los Levíim, hacerle tenufah. Y Rashi dice tres veces la palabra de levantar. Y Rashi dice, primero, Bnei Kehat, que hicieron un trabajo más importante, Kodesh Kodeshim. Segundo, Bnei Gershon, que ellos también tenían trabajo sagrado. Y el tercero, Shlishit, Bnei Merari, que es un poco menos. Vemos que Rashi dice algo parecido. Pero esto es recién más adelante en Parashat Balotcha. Acá, en Parashat Naso, Rashi no dice nada de eso. Rashi no habla de la santidad y del valor y de la calidad del trabajo. Rashi dice claramente los que son aptos para cargar. Entonces, Rashi no habla de la santidad del trabajo, sino habla de la fuerza física. El que tenía más fuerza física, que es la edad entre 30 y 50. Eso es lo que contaron acá, saber quién es apto para poder llevar, cargar las cosas. Rashi no menciona nada de santidad. Entonces, entendemos que acá el Naso y Drosh, en Rashi, no es por la santidad del trabajo, por la calidad de las cosas, sino que tenía que ver con el peso mismo. Si tiene que ver con el peso, ¿cuál es la diferencia entre Gershon, Kehat y Merari? ¿Por qué en Kehat dice Naso? En Gershon dice Tan Naso, pero Gam como secundario. Y en Merari, absolutamente no dice nada. Lo dice solamente Tifkot. Tenemos que decir entonces que Rashi sostiene, y acá viene una explicación maravillosa que el rey me va a empezar a explicar, que según Rashi, vamos a entender que en el tema de contar a los Levíim, ese tema que la Torah habla ahora, la Parashah, de contar a los Levíim, había dos maneras de contar. Había una manera de contar que tenía que ver con Naso, con elevación, con levantar. Y en eso había una diferencia entre Kehat, que eran principales, y Gershon II, y Merari, que no lo tenía. Por eso no dice Naso. Después había un tema de contar a todos los Levíim que son aptos para trabajar en el Mishkan, y en eso todos son iguales, de 30 a 50, y en eso no hay diferencia entre las tres familias. ¿Cómo se explica eso? Y acá viene el Rebe con el punto, con la explicación maravillosa. Dice el Rebe. Acá lo que necesitamos es gente con fuerza, gente con fuerza física, que tienen la capacidad de hacer un trabajo pesado, trabajo que costaba fuerza física de poder llevarlo. Entonces, de eso se trata. Como dice Rashi, Abodat Masa, trabajo de llevar paquetes que eran trabajos difíciles. Ahora, en esto, vamos a ver la diferencia entre Kehat, Gershon, y Merari. La familia de Kehat, ellos tenían únicamente el trabajo pesado. Eso fue todo su trabajo. Sabemos que la familia de Kehat no tenían carretas. Ellos tenían que llevar todo a mano. Todos los Kelim se llevaban a mano. Imagínense caminar en el desierto, de un lugar a otro, y todo a mano había que tener mucha fuerza. Y ese fue lo único que ellos trabajaban en ese tema. Por eso, en el caso de ellos, necesitaban buscar realmente gente con fuerza de poder llevar todos esos paquetes y todos estos recipientes pesados y caminar con ellos todo el tiempo. Eso es el tema de Nassau et Rosh. Ellos son lo más necesario en el tema de la fuerza. En la familia de Gershon tenían ya dos cosas. Había también trabajo de cargar, pero también había un trabajo que no era de cargar, porque había diferentes trabajos. Un trabajo más difícil es uno menos. Vamos a ver adelante cómo Rebe lo va a explicar por qué Gershon tenía mitad y mitad. Vamos a llegar a eso. En la familia de Merari, ahí no dice nada de llevar cosas pesadas, porque familia de Merari estaba lo menos de trabajo pesado, porque la familia de Merari que llevaron las cosas que ellos tenían que llevar, ahí no tenían que, ellos no tenían que cargarlo ellos mismos. Ellos tenían que estar encargados cuando estaba sobre, cuando las maderas lo pusieron sobre las carrozas. Ellos tenían que cuidar, proteger, para que esté todo caminado, que esté todo sobre, pero no que ellos mismos tenían el deber de cargar las cosas, llevar las cosas. Tampoco lo llevaron sobre sus hombros, lo pusieron sobre las carretas, y entonces por eso absolutamente no tenían el trabajo pesado. Por eso no se llama Bodatmasa, el trabajo pesado de cargar. Por eso en ellos no figura la palabra Nassau. Entonces, en Jehad que él, todo su trabajo era cargar y llevar cosas pesadas, dice Nassau. En Gershom, que era mitad y mitad, como vamos a explicar ahora, por eso dice Nassau, Gam, también. En Merari no dice Nassau, porque ahí no había tanto del tema de tener que llevar cosas pesadas. A pesar de eso, cuando contaron las familias, y eligieron gente para trabajar, en todas las tres familias, eligieron gente de 30 a 50. También en familia Merari. ¿Por qué? Porque es verdad que Merari no tenía la obligación de cargar, pero en la práctica había que hacer cosas trabajadas. Había que hacer cosas pesadas. En la práctica había que gente se tenía que ocupar, a desarmar el mishkan, las maderas, y ponerlo arriba de las caretas. Entonces, había que tener momentos donde trabajar. No mucho, como vamos a explicar ahora adelante, pero había momentos donde había que tener fuerza. Por eso, cuando la Torah eligió gente para trabajar en todo ese tema, en las tres familias, eligieron que tengan de 30 a 50. Por eso, cuando Gashi, cuando Gashi viene y dice de 30 a 50, que eran las tres familias, por eso Gashi dice, abodat masake mashmao, el trabajo de llevar los cargos, que esto es el trabajo que las tres familias tenían que ver con eso. Como eso es un punto general que la Torah dice, entonces, sin esto, están todas las tres familias involucradas. Por eso, Gashi ahí dice que mashmao, que no es el trabajo de poner sobre las caretas, que eso no fue el trabajo de todas las tres familias. Pues Gashi dice en general, abodat masake mashmao, que eso es llevar los cargos, que eso estaba involucrado en las tres familias, por eso las tres familias tenían que tener la edad de 30 a 50 años para poder hacer esos trabajos. Pero ahora la pregunta que surge es, lo que dijimos, que la familia de Gershon tenía la mitad y mitad. Había que hacer trabajos, pero no solamente. Eran entre Kehat y Merari. ¿Cuál es la explicación? Aparentemente, la familia de Gershon también llevaban las cosas sobre las carretas, igual como la familia de Merari. Sabemos, vamos a ver más adelante, en mi misma parashah y Nassau, que había seis carretas, cuatro lo usaban la familia de Merari para los Krashim y dos lo usaban la familia de Gershon para las telas y para el resto de las cosas que ellos llevaron. Entonces también ellos tenían carretas. ¿Cuál es el peluche que estábamos diciendo? Que la familia Gershon tenían que trabajar más que la familia Merari. Por eso dice Gamhem, igual como Kehat. ¿Dónde vemos que la familia de Gershon trabajaba también trabajos pesados de cargar? Dice el Rebbe, y acá viene la maravilla del Rebbe, y dice, vamos a ver, a analizar qué es lo que pasó en la práctica. ¿De qué se trata? ¿Cuáles fueron las tareas de cada uno? La familia de Kehat, como dijimos, tenían que llevar los recipientes. Bueno, eso seguro que necesitaba peso, trabajo duro de cargar, no se podía ponerlo arriba de las carretas, tenían que llevarlo a mano. Eso está claro. Ahora, ¿cuál fue el segundo tema? ¿Cuál fue el orden? La familia de Gershon, ellos tenían que desarmar y agarrar las telas y también las telas que estaban en el patio y también las telas que estaban arriba de las paredes y llevar todo eso y ponerlo sobre las carretas. Ahora, en este momento, cuando la familia de Gershon fueron a buscar todas estas cosas, todavía estaba armado el patio del Mishkan, el Hatser, y también las maderas del Mishkan estaban todas armadas porque eso se llevaba al último la familia de Merari. Ellos estaban encargados de las maderas. Entonces, ahora, había que buscar las telas, pero las carretas no podían entrar ahí porque el patio estaba todavía construido. entonces ellos no podían meter las carretas hasta el lugar del Mishkan. Entre el patio y el Mishkan había unos 50 amot, había todo un caminato de 25 metros y ese camino no podían entrar con las carretas ahí, no había lugar para entrar, no había espacio. Entonces, tenían que dejar las carretas afuera, esa cantidad de metros que había que dejarlo y los Levihim, la familia Gershon, tenían que agarrar estas telas y cargarlo todo ese camino hasta llevarlo a las carretas. Ese camino costaba, necesitaba gente con fuerza que pueden cargar pelas tan grandes y tan pesadas y llevarlo hasta la carreta y todo eso. Eso fue Gershon. Entonces, es verdad que parte del trabajo era arriba de las carretas, pero parte del trabajo era llevar desde el lugar hasta las carretas que también había mucho trabajo. En cambio, el grupo de Merari, ellos tenían que buscar las maderas, entonces ellos desarmaron el patio, llevaban la careta hasta el patio, no tenían que moverlo ningún, solamente llevaronlo hasta la pared, ahí desarmaron los calumnas y lo pusieron arriba de la careta. Después acercaron más hasta la pared del Mishkan, desarmaron las maderas y lo pusieron. No había que cargar, no había que caminar con un peso sobre el hombro. Entonces, por eso dice Rebbe, la familia Merari tenía menos trabajo. Esa es la explicación por qué sobre Gershon, dice mitad y mitad, tenían trabajo, no tanto, pero había un trabajo de cargar hasta las carrozas. Y en cambio, familia Merari que ellos tenían las carrozas cerca y no tenían que caminar con eso, por eso figura menos. Rebbe dice que lo que está diciendo ahora es disgustible, porque no está claro que así fue el orden de desarmar las cosas, pero igual, el tema de las telas que estaban arriba, que había que subir cinco metros arriba de los techos y sacar, es un trabajo más difícil y por eso necesitaban gente con fuerza físico para poder hacer todo ese trabajo. Entonces, basada toda esa explicación, vamos a ver cómo se contesta la pregunta sobre Rashi, que el primer Rashi que mencionamos antes es lo que Rashi dice, que a bodhá, a bodhá, Rashi no habla, no menciona el canto de la boca, sí menciona los instrumentos y elige hablar de los dos instrumentos, que son los instrumentos que se llaman Metsaltay y Mikinorot, esos dos instrumentos, ¿por qué eligió hablar justo de esos dos instrumentos, los platillos y las arpas y los violines? Dice el Rashi, hermoso. Recién, según toda esa explicación que hablamos hasta ahora, vemos que según Rashi, lo que la Torah está hablando en la primera parte para Shat Naso, habla la Torah sobre trabajos que exigían fuerza físico, trabajos que necesitaba, músculos, trabajos que necesitaba usar la mano, que por eso tenían que buscar gente de 30 a 50. Según eso, como el miñán era la edad de gente que tiene fuerza, el tema de cantar, ¿cuál es el problema? Gente que tiene menos que 30, más que 50, no saben cantar. Si cantar, se trata de cantar con la boca, cantar con la boca se puede cantar antes y después, no es un trabajo difícil y pesado. El tema de trabajos de desarmar y armar y cargar, se entiende que ahí necesitan gente con fuerza, pero cuando hablamos de Abodata Abodá, que es canto, música, ¿para qué necesitan gente de entre 30 y 50 para eso? ¿Cuál es el tema de fuerza acá? Por eso Rashi no puede decir cantar en sí. Rashi tiene que elegir instrumentos y elegiendo instrumentos, Rashi está buscando instrumentos que se necesita fuerza. Por eso Rashi trae primero Metsaltayim, los platillos, platillos eran platos enormes, hechos de cobre, está escrito, que con eso golpeaban para hacer rido, eso necesitaba tener realmente un Kohen que tiene fuerza física en la mano. Tenía que tener la edad de 30, 50. luego también está el tema de las arpas violines, también para eso se necesita para poder trabajar con ese trabajo, ese trabajo de usar los dedos y las manos y tiene que estar que las manos y los dedos estén suficientes fuertes para hacer ese trabajo. Por eso Rashi no trae el tema del Nevel, el tema del Nevel que está escrito en Inshindiré y a mí según Rashi es una especie de una flauta, el Nevel es como una botella de vino hecho en especie de flauta que saca viento, es algo que se usaba con la boca, no con las manos. Rashi trajo solamente esos dos ejemplos porque trae ejemplos que están relacionados con las manos y ahí es donde necesitan esfuerzo de la mano y para eso necesitaban tener gente que estén con suficiente fuerte. Entonces se entiende perfectamente este Rashi. según eso también ¿por qué se entiende? ¿por qué la Torah está escrito ese tema de Abodat Abodá y Abodat Masá justamente acá cuando habla sobre los cargos de los Levín como estamos acá hablando de los Levín en el nivel de los tres familias cada uno en qué nivel trabajaba y se tenía que forzar qué hicieron entre 30 y 50 que después de eso ya no hicieron todos esos trabajos trabajaban no paraban de trabajar pero trabajaban trabajos más livianos por ejemplo el trabajo de proteger de 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 Shmira el trabajo de de guardia cantar con la boca o cantar también encima con instrumentos musicales que se usaba la boca o no se usaba las manos las cosas que no necesitaban fuerza físico se seguían caminar en los Levín haciendo también más adelante pero solamente esos trabajos que tienen que ver con esfuerzo por eso la Torah menciona esas dos cosas la música que tenía que ver con trabajo con cuerpo y lo mismo también los cargos que había que cargar que había que tener trabajo físico y el Rebbe dice que basado a eso también aprendemos un alajá de este Rashi Rashi también nos enseña cosas maravillosas en alajá la alajá que sabemos que aprendemos de este Rashi es que Rashi nos está diciendo que solamente cuando el Torah dice entre 30 y 50 y después ya no se podía trabajar hay todo un tema en alajá que pasa después de 50 años los Levín podían con música no podían con música con la boca así con instrumentos no las dos cosas etc según este Rashi sale un jidush en alajá que los Levín siguieron cantando después también y no solamente eso también siguieron cantando no solo con boca también con instrumentos musicales lo único que tenían que saber de 30 a 50 se podía usar los platillos y los arpas y violines donde se necesitaban usar cuerpo y mano donde se necesitaban fuerza suficiente los dedos en la mano para poder trabajar y de eso sale al alajá al pi pshat al pi alajá y la Gemara y el Rambam hay diferentes opiniones y diferentes otras cosas pero acá hablando según Rashi según pshat esto es el pshat en Rashi que de 30 a 50 solamente estas cosas no se podían el resto de las cosas lo siguieron siguieron haciendo y hasta acá es para entender el pshat en Rashi y acá viene el Rebbe con una explicación maravillosa explicando también la parte espiritual que se aprende de este Rashi según lo que hablamos hasta ahora sale que hay tres familias y las tres familias van en tres niveles está la familia que no usaron carretas hicieron todo a mano familia de Kehat otra familia era un poco con la mano y un poco con los animales con las carrozas y después la tercera familia que trabajaban absolutamente todo con los animales con las carretas y casi que no usaban fuerza física de sus propias manos dice el Rebbe acá hay una enseñanza extraordinaria en la bodad espiritual el Alter Rebbe explica en la Qutay Torah que el tema del cargo de los Leví es el trabajo que hay que hacer en el trabajo del alma animal que es el trabajo en el desierto espiritual que el Yehudi está haciendo en el mundo y ese trabajo de caminar en el Mishkan hay tres niveles hay un trabajo de Kehat que es una manera de caminar de abajo hacia arriba hay un caminar de Gershon que es otra manera de caminar y son caminos infinitos el camino de un salto infinito por eso dice Naso elevar porque te eleva a un nivel infinito Merari no dice elevar porque el trabajo de Merari es un trabajo más limitado que se llaman parados y no es como los Malajim que dice Omdim por eso también las columnas se llaman Amudim Omdim por eso no dicen Naso porque es el trabajo que tiene que ver con firmeza y no con caminar y saltar aparentemente no se entiende todo el tema que estamos diciendo acá el viaje que había que hacer en el desierto era un viaje que había que hacer para para caminar en el bar de salir de Egipto e ir a Israel todos estaban caminando Merari también ¿por qué decimos que Merari no? dice el Rebe según lo que hablamos vamos a entender esos tres niveles son tres maneras de caminar en Abodat Hashem el trabajo con los animales con las carretas y el trabajo a la mano representa el trabajo con el alma animal y el trabajo del alma divina en Abodat del Yehudí en el mundo hay tres formas de servir a Hashem y en los tres hay elevaciones cuando un Yehudí baja acá al mundo la Neshama se inviste en el cuerpo primero está el caminar del alma animal el alma animal que viene de un lugar más alto como Hasidú dice que el alma animal tiene un Shoresh en el Lama Tau y por eso él corre más rápido tiene ese tema de la excitación del entusiasmo entonces cuando uno el alma divina se inviste el alma animal está el correr del alma animal que eso es un nivel de caminar y correr segundo es que a través del alma animal el alma divina también empieza a correr como dice Hasidú Mashkei Nahareha Narutza primero el alma animal pero empieza a correr y él también ayuda que a través de él el alma divina también empieza a correr que esto es él ambas juntas están corriendo el alma divina junto con el alma animal tercero hay cuando llegamos a Matán Torah Hevian y a Melech Adarab Hashem me llevó a sus habitaciones a sus salones donde la Neshama solo corre ya no necesita el alma animal es el correr del alma divina en su esencia y ahí corre sin limitaciones y esta es la diferencia de las tres familias familia Merari es el correr del alma animal y como tiene que ver con el alma animal por eso no dice Nassó no dice levantar elevar la familia de Gershon tenía las dos cosas trabajo de persona trabajo de las carretas es el trabajo donde las dos almas están corriendo como dijimos Narutza corremos los dos y el tema de Kehat que ellos llevaron el Arona Kodesh estaban las tablas que es la idea de los Lujot y Matán Torah es el correr del alma divina que está unido con la esencia de Hashem más allá de todos los límites y esto es el verdadero correr que está por encima de todo que es la Torah y esto es el Giluy de Shavuot donde se revela la esencia de Akadosh Baruj Hu y Hashem nos lleva a su propia habitación salón más profundo esto es el verdadero correr el Nassó en su máximo ¡Gracias!